¿Por qué no cometimos ningún delito? Mi participación no hubo dolo, que no hubo nunca ninguna factura y de lo más importante que yo no participé en el mecanismo que formaron Paulina Pais y Olga de Figueroa y eso plantea que yo no cometí ningún ilícito, yo espero que en lo que se sigue se actúe en beneficio de conseguir la verdad y la justicia y que entonces la conclusión sea una falta de mérito, un desistimiento en este caso. Pues nosotros estamos ahora esperando el emplazamiento que se le hizo al Ministerio Público para que presente el acto conclusivo, nosotros pensamos que lo que tiene lo más lógico y lo más coherente de acuerdo a las características del caso y las imputaciones y todas las situaciones que se han dado es que haya un desistimiento, un sobreseguimiento.